¡Holi! ¿Cómo están? Espero que se cuenten súper bien, de lo mejor. Les agradezco muchísimo por estar viendo este video. ¿Cómo oyeron el título? El día de hoy vamos a reaccionar a un video llamado El secreto mejor guardado de México. Me llamó muchísimo la atención el título y quisiera saber cuál es el secreto mejor guardado de México y que reaccionemos juntos. Chicos, recuerden que también tengo redes sociales en la cajita de información. Está toda mi información personal, mi Instagram, bueno, en fin. Vamos a concentrarnos en esta reacción. Muchos me han dejado en los comentarios que reaccione este video y también si tienes un video que quieres que lo reaccione, no olvides escribirlo en los comentarios y yo lo voy a estar anotando acá y cada videíto que tú me dejas o cada enlace yo voy a estar checándolo para reaccionarlo. Y si veo que el título es reaccionado a México, a cosas que siento que me van a llamar la atención. Y bueno, pues vamos a comenzar. No se olviden suscribirse, darle like, compartir el video chicos y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Ok, vamos a darle play a nuestro video. Play. México, al igual que las grandes potencias del Orbe, tiene secretos. Unos que tal vez nunca conozcamos. Otros que se han ventilado, pero que poco se ha hablado de ellos. A continuación, te presento uno de los secretos más escalofriantes del gobierno mexicano. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Sin más, comencemos. México contaba con un plan nuclear secreto durante y después de la Segunda Guerra Mundial con el diseño de propulsiones a chorro al frente del ingeniero Porfirio Becerril egresado del Instituto Politécnico Nacional durante el año 1940. En 1955, con la información recabada, empieza la creación de cohetes al frente del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Walter Cross. El gran éxito de México en estas investigaciones hicieron que se creará por decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos la Comisión Nacional de Espacio Exterior, es decir, la NASA mexicana. Este organismo tuvo éxitos increíbles mientras competía a la par con los Estados Unidos de América y la ya extinta Unión Soviética en desarrollar y fabricar misiles balísticos y espaciales lanzando su primer cohete en 1959 al cual llamaron cohete SCT-1 el cual alcanzó una altura de 4 kilómetros. El segundo fue lanzado en 1960 denominado SCT-2 que llegó hasta la Estratosfera a una altura cercana a los 25 kilómetros. Años más adelante, México siguió desarrollando más tecnología de esta índole. En el año de 1967 fue lanzado desde el estado de Guerrero el cohete MITT-1 el cual contaba con una capacidad de carga de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros. Mejoras posteriores al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia el MITT-2 el cual fue lanzado en el año de 1975 y que alcanzó una altura de 120 kilómetros muy cercano a una órbita terrestre baja altura a la cual se efectuaron la mayoría de las primeras misiones espaciales rusas y norteamericanas. Durante la década de los 70 se experimentó también con cohetes más pequeños y con capacidad nuclear llamados Tlaloc. se iniciaron los proyectos de diseño de cohetes de dos etapas denominados MITT-1 y 2 así como los planes para la construcción de una base de lanzamiento. Para esos años la presión de guerra por parte de la ya extinta Unión Soviética era inminente y México era uno de los principales blancos de la URSS aunque México nunca se involucró directamente en esos asuntos desarrolló tecnología nuclear para proteger su soberanía. Se cree que México elaboró ocho bombas nucleares funcionales y que tienen un tamaño ligeramente mayor a los lanzados en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Recordemos que México es un país rico en uranio material con el que se construye este tipo de armas nucleares. Este material fue extraído con ayuda del Instituto Nacional de Investigación Nuclear además de ser apoyados por el gobierno de Israel y Sudáfrica. Existe un hecho bastante interesante conocido como el incidente Vela en 1979 en el sur de Sudáfrica donde un satélite estadounidense detectó una explosión nuclear. Muchos creen que fueron realizados por México Israel y Sudáfrica ya que días después fue observado un buque de la Marina Armada de México. Ya para la década de los años 80's México fue presionado por los Estados Unidos para dejar dichas investigaciones ya que estaba violando los tratados de Bucareli y el tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en América Latina. México cedió ante las presiones norteamericanas además de la crisis que enfrentaba el país fueron causa de abandonar estas investigaciones y disuelta por completo la Comisión Nacional del Espacio Exterior. El gobierno se alineó a la agencia estadounidense NASA para lanzar sus cohetes olvidándose por completo de su desarrollo aeroespacial. Por otra parte el material nuclear fue desmantelado y llevado a varias bases militares de México con la finalidad de su resguardo. Al día de hoy el gobierno de Estados Unidos aún exige la entrega de ese material al cual siempre se ha rehusado México alegando que ya no existe y fue utilizado para otras actividades científicas del Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Hay países que creemos que tienen armas atómicas secretas pero lo importante es el tener el plutonio y el uranio necesario para crear una bomba. Más allá de las universidades mexicanas y de algunos esfuerzos aislados por particulares el sector aeroespacial mexicano quedó en el olvido hasta que en el año del 2010 el gobierno mexicano crea la agencia espacial mexicana con el sueño de retomar lo que en los años 60 y 70 fue un éxito en materia científico aeroespacial. Hoy México tiene la capacidad no solo económica sino científica y tecnológica para seguir desarrollando una industria que ha sido olvidada por los intereses de países extranjeros tal vez sea el inicio de que México vuelva a apostar por la conquista del espacio exterior pero esta vez unidos con Latinoamérica o al menos así lo expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la cumbre de la CELAC. Es el que tiene que ver con el espacio y la aeronáutica porque es perfectamente factible que lo hagamos a pesar de su complejidad hay nueve países que tienen emergencias espaciales hay nueve países seis países que tienen satélites propios en cuanto a industria militar se está dando inicio para que seamos capaces de desarrollar nuestro propio armamento ejemplo de ello es el proyecto Pegasus P210A un avión monomotor de entrenamiento desarrollado en México por Waxaca Aerospace y así varios proyectos más que me llevaría a hacer otro video cabe resaltar que los Estados Unidos mexicanos cuentan con todo lo necesario para la creación de armas nucleares siendo uno de los únicos países integrantes del grupo de suministradores nucleares y es presidente del grupo consultivo para la incorporación de más países miembros sus altas reservas de uranio así como la central nuclear en Laguna Verde en el estado de Veracruz le dan esta capacidad pero México siempre ha apostado por la paz y el diálogo pero no dudará en defender su soberanía México reconoce el interés de la India de incorporarse al grupo de suministradores nucleares como país tendremos un respaldo positivo y positivo en este futuro es increíble ver como México competía con las grandes potencias durante la guerra fría déjame saber tu opinión abajo en la caja no yo lo que puedo opinar en estos momentos déjenme acomodo es que México ha tratado de sobresalir o sea ser mejor día a día y miren ahorita como está o sea es uno de o sea quieren hacer algo por ejemplo para estar encima de los demás países y yo creo que es para bien ¿no? porque muchos lo han criticado por tener esas pero yo creo que eso es una ayuda supongamos que quieran atacar al país y ellos ya van a tener como defenderse ¿no? y pues lo otro sobre que quieren ir al planeta espacio para conquistarlo como dice ahí en el video pues me parece excelente me parece muy bonito porque hacer ese tipo de cosas es algo grande para mí es algo grande muy grande y crear como el avión o el avioneta para que puedan subir o sea también es algo muy grande chicos y muchas gracias por haberme enviado este video dejarme el link o el nombre como muchos muchos lo hacen y bueno está muy interesante averiguar un poquito más sobre este tema porque pues aparte de eso en estos temas más lo habrán los que están estudiando en la NASA y ese tipo de cosas sobre la tecnología y es bueno porque hoy mayormente hoy en 2021 está sobresaliendo la tecnología así que chicos espero que os haya gustado mucho mi reacción no olviden suscribirse al like comentar en la parte de abajo que otros videos quisieran que yo reaccione mi nombre es Fede de hoy soy peruana pero me gusta muchísimo la cultura mexicana y quiero saber más sobre mi historia de México no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones aunque creo que ya lo dije pero lo vuelvo a repetir si es que ya te olvidaste y nos vemos hasta un próximo video bye se me cuidan por favor